La SB20 Plus es una taladradora de columna de nuestra gama de formato medio. Tiene un diseño muy robusto y está disponible como taladradora de columna y de sobremesa. Funciona con un motor trifásico de funcionamiento suave que no requiere mantenimiento. Las funciones y ajustes de la máquina, como la velocidad, se pueden personalizar fácilmente para una amplia gama de aplicaciones a través del panel de control. La pantalla OLED integrada muestra claramente los parámetros actuales, como la velocidad y la profundidad de perforación. Los modos de taladrado y roscado pueden seleccionarse pulsando un botón para una programación intuitiva. La iluminación LED de serie y el sistema de refrigeración opcional pueden controlarse a través del panel de interruptores inferior. Con el tope de profundidad de taladrado, podemos ajustar de forma sencilla y ergonómica la profundidad de taladrado prevista y limitar así con precisión la carrera a la profundidad de taladrado deseada. La altura de la robusta mesa de la máquina puede ajustarse con facilidad y precisión mediante un accionamiento de cremallera. Para garantizar la máxima seguridad en el trabajo, instalamos de serie una protección de perforación con protección eléctrica y un botón de parada de emergencia. Para finalizar el proceso de taladrado de forma segura, también puede activar una función de parada de lucillo. Si opta por la SB20 Plus, le daremos una garantía completa de tres años. Encontrará más información y datos técnicos en nuestra página web. Si tiene más preguntas o sugerencias, no dude en ponerse en contacto con nosotros.